Mentor365, el secreto del éxito. ¡Comenzamos! En cualquier libro que lees, en cualquier podcast que escuchas, en cualquier artículo que puedas acceder a través de Internet, en cualquier post de Facebook o incluso en cualquier meme de Instagram, prácticamente siempre se habla de lo mismo. Se habla de cuál es el secreto del éxito. Y cada artículo, libro, podcast, meme, te habla de su versión de lo que es el secreto del éxito. Pero al final, el secreto del éxito es que no existe. No existe el secreto del éxito. No existe el ingrediente mágico. No existe el atajo. No existe esos polvos mágicos que si los pones, entonces vas a tener éxito. No existe. El único secreto clave, vamos a llamarlo así, clave para tener éxito es la implementación de las ideas. Las ideas son cosas maravillosas que todos tenemos. Todos tenemos ideas increíbles. Cuantas más ideas tengamos, mejor. Porque aumentamos nuestras posibilidades de éxito. Pero una idea se convierte en una idea genial en el momento en que la implementas. Por lo demás, sigue siendo una idea. Por muy maravillosa que te parezca una idea. Tú no te puedes sentar con una idea y esperar a que, no sé, que calguera del cielo algo, porque tú tienes esa idea guardada como un tesoro en la cabeza. Las ideas no son tesoros, sino las implementas. Las tienes que llevar a la práctica. Y esa es la clave. De hecho, es la primera clave. La clave que te va a llevar al éxito. Y como te decía, cuantas más ideas tengas y más ideas pongas en práctica, más posibilidades de tener éxito vas a tener. Si lo que buscas es el ingrediente secreto del éxito, el ingrediente secreto del éxito no es otro que tener ideas e implementarlas, ponerlas en práctica. Ni siquiera tener ideas. Porque puedes implementar ideas de otros. Puedes tomar ideas que estén funcionando en otro país e implementarlas en el tuyo. Eso también es válido. Entonces, básicamente, implementar ideas es la primera clave del éxito. La segunda clave del éxito es, y quédate muy bien con este concepto, es que al éxito le gusta la velocidad. Al éxito le encanta la velocidad, mejor dicho. ¿Y qué es eso de que al éxito le gusta la velocidad? Es un dicho que se dice mucho. El tema ahí es que cuanto más rápido implementes, cuanto más rápido lleves a cabo esa idea, la pongas, la hagas realidad, esa idea que estábamos hablando, cuanto más rápido lo hagas, más fácil es que obtengas un resultado. Positivo o negativo, pero un resultado. Un resultado es una respuesta a ver si funciona o no funciona. La búsqueda de la perfección es el gran enemigo del éxito. Entonces, no busques crear tu idea de negocio, esa idea que tienes en la cabeza, no busques que sea perfecta. Busca que sea, que exista, que esté ahí. La perfección ya llegará luego, el perfeccionarlo ya llegará luego, pero para perfeccionar algo primero tiene que existir. No puedes corregir algo si no existe primero. Y es importante, por lo tanto, que crees algo, lo que sea. Entonces, la tarea del día que te propongo, la tarea de la semana y del mes y de tu vida, es que empieces a pensar cómo puedo poner esa idea que tengo en la cabeza en marcha hoy mismo. Cómo puedo pasar a la acción hoy mismo. Cómo puedo hacer algo que realmente haga que esa idea circule, se ponga en marcha, se ponga en funcionamiento, exista. No de forma perfecta, puede ser totalmente imperfecta, puede ser una versión que nadie compraría de tu producto o servicio. Pero es una versión, es algo, existe, es. Como decíamos ya, más adelante, la versión 2 o 3 o 4.0. Ya lo corregirás y la harás mucho mejor. Pero para que exista la versión 4.0, tiene que existir la 1.0. En cualquier caso, concéntrate en crear ahora mismo una primera versión de esa idea de negocio. Por muy rudimentaria o primitiva que te parezca, es necesario que exista para que algún día exista esa imagen que has creado en tu cabeza de la empresa perfecta, de la idea perfecta, de la ejecución del producto o servicio perfecto. Para que eso exista algún día, primero tiene que existir la idea imperfecta, que es la que te estoy pidiendo que crees ahora, que pongas en práctica, que pases a la acción y que la hagas realidad. ¿Lo vas a hacer? Sí o no. Ponte las pilas, hazlo. Es sábado, sí, lo sé, no apetece, pero es el momento perfecto. Porque es cuando tienes más tiempo, probablemente el fin de semana, es cuando tienes más tiempo para pensar. Empieza a pensar cómo hacer de esto una realidad. Es lo necesario, es lo único necesario, es el verdadero secreto del éxito. Esto es Mentor365, acompañándote todos los días del año para tu crecimiento personal y profesional. Suscríbete si no estás suscrito y recibe un cordial saludo. De Luis Ramos, ponte en marcha, ponte las pilas, pasa la acción. Y yo te espero aquí mañana a la misma hora. Un saludo, hasta luego. Un saludo, hasta luego.